¿En qué piensa cuando necesita unas vacaciones? ¿Qué es lo que busca? ¿Con qué sueña? Quizás la respuesta es más sencilla de lo que cree. La respuesta es un lugar que le permita olvidarse de las complicaciones del día a día. La respuesta es poder perderse y encontrarse en medio de parajes inigualables. Desde los detalles más sutiles y delicados, a lo sublime. Un lugar donde lo más fresco sigue siendo lo habitual. Y cada bocado es toda una ceremonia. Donde la esencia de nuestra tierra es un mensaje en una botella, nacido de nuestros olores y sabores. Un lugar para los más intrépidos. Y para los más clásicos, un lugar accesible a todo el mundo. Un espacio donde perder la noción del tiempo. Y donde las noches convierten en cotidiano lo extraordinario. ¿Con qué sueña cuando necesita unas vacaciones? San Shensho. La respuesta.